si eso que es un señor raro muy raro comprarlo todo vale y esto cuando llega 2020 perfecto pues nada ahora lo comunico y espero tu llamada un segundo que voy a enviar un mensaje muy buenas a todos como estáis ya sé llevo muchísimo tiempo sin aparecer por aquí pero es que he tenido una faena brutal o sea mi trabajo cuando más peces hay en el agua menos puedo ir a pescar porque más faena hay y tengo que estar a tope pero bueno chicos ya he conseguido relajarme un poquito estos días he salido a pescar he ido alguna noche a pescar unas horitas he sacado algún sargo con las dos libras esta caña tiene unos huevos que flipas mirar lo que se ha cascado la corto prototype que pesa 56 gramos flipar chavales he sacado algún jurel primer jurel que mala leche tiene esto míralo 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 y primer jurelito jude jurelito pero que jurel olé mirar que jurel bueno primer jurel de la noche a ver si pican más de estos este tamaño está chulo y un día me pude ir al delta del ebro pero estuve todo el santo día dándole que te pego dándole que te pego me costó muchísimo dar con la tecla y cuando vine que pasé toda la información al ordenador y era tan largo que se me quedó alguna información en la tarjeta no me di cuenta y la borré pero bueno creo que puedo rescatar algo de ese día y creo que puedo hacer algo interesante así que nada yo ahora me voy a poner manos a la obra y os dejaré con el vídeo espero que os guste un abrazo bueno chicos ya sabéis de qué va esto no un día más de pesca con mi súper kayak muy buenos días ya estoy en el spot está ya despuntando el sol estamos a 7 grados pleno mes de diciembre voy a intentar sacar alguna alubina vaya madrugón me he pegado vengo a pescar en kayak y me he dejado los remos del kayak menos mal que creo que atrás en el coche tengo los remos del pato y me los pondré en el kayak y con los pedales y esos remos yo creo que ya podría ir bien así que nada chicos voy a montar ya el kayak antes de que salga el sol y vamos al lío como de costumbre ya voy tarde ya me ha salido el sol pero es lo que hay no estoy acostumbrado a madrugar y siempre se me echa la hora encima así que nada me pongo la chaqueta metemos el kayak al agua y a pescar todo controlado todo controlado chicos así tengo la sensación de que me dejo algo y no sé lo que es la gopros las tengo las baterías las tengo los pedales los tengo tengo el remo ese y eso es lo que me he dejado una braga para anclar el kayak voy a buscar alguna solución porque frío igualito que en verano y todos los colmorones comiendo y ahí adelante es el hinchatranks creo que me voy a subir ya por aquí vamos a recortar para remo este ah guay el remo chachi el remo del pato me ha salvado el culo vamos a ver si ya puedo poner el cacharrín está ya guay no si ya puedo vámonos está la cosa muy interesante para pescar ya quieto water vamos a ver si eso sobrevive al delta macho bueno chicos va a estar complicado encontrar el pescado y tengo que batir muchas zonas entonces en vez de ponerle un paseante que estoy todo el rato en el mismo sitio casi y cada recogida se alarga mucho le voy a poner un film un film 120 que tiene una recogida más alegre y así puedo encontrar el pescado básicamente es encontrar el pescado ahora estoy en fase de busca el pescado voy a empezar con recogidas lineales está el agua limpita aquí voy a poner un travieso ahora mismo podría poner un vinilo un vino o alguna cosa a lo mejor más efectiva para esta época pero es que me apetece pescar superficie así que nada seguiré insistiendo superficie hasta que suene la flauta y si no a última hora pues ya cambiaré a otra cosa diferente pero de momento voy a insistir a superficie vamos este agua limpia me mola a mi para el traviesinho travieso de mi corazón me gusta el travieso me gusta el travieso me gusta el travieso me gusta el travieso no ve los que comen me gusta el travieso nos vamos e doradas 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 chicos, creo que son doradas que son doradas seguro la forma que ha picado es una dorada fija pero al menos que me pique una doradita ha sido un visto y no visto chicos así que vamos a seguir vamos a seguir con lo nuestro ha sido un visto y no visto madre mía la verdad es que ahora mismo me da igual que no piquen estoy en la gloria en mitad del delta del ebro estoy pescando ya por inercia estoy disfrutando del momento un montonazo a veces te tiras tanto rato cegado mirando el señuelo que no levantas la cabeza para ver lo que te rodea y lo que me rodea ahora mismo es la leche ¿qué pasó? ahora puede ser que hago pique vaya tela vaya tela no me cago en diez me cago en diez me cago en diez travieso travieso no 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 ay sabuco ¡Gracia 1000! ¡Joder! Ya estamos ya ¿En serio? ¿Le metió ahí atrás? ¿Entró ahí eso? No me jodas, tío. Pero, tío, la mierda. Sabu, cabrón, ven. Un C32. Ya me he cansado. Me voy a pescar nada. El del Chebu, es el del C32. Vamos, vamos. He puesto el C32 feet, eché burasca. Y voy a ir volviendo ya. Tela, eh. Tela marinera. Se puede levantar un poquito el aire, tío. Cero aire. Mira. Olé. Primer lance con el C32. El primer lance. Llevo toda la mañana pescando top water. Pongo el C32 feet. El primer lance. Y saco un yoke. Al C32 feet. Primera alumina del día. Bueno, voy a soltarla. Hasta luego, guapa. Voy a ir tirando para la monta. Haciendo corrida. Haciendo corrida. ahora vamos. Voy a ayudar, muchachos. Uah. Voy a ayudar, Rote. A correr. Esto es muy grande, tío. Es un tallado. Vaya guerra que me ha dado, tío, sí, ahí está el Zanderback Ramp. Y a la que están liando ahí, chaval, corre, corre, pajarera, oh, pajarera, vamos, abuco, queda esto y cuando llegue se acaba, aquí, 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 aquí Están aquí con la superficie, están aquí con la superficie, a ver que le pongo, a ver que le pongo, a ver que le pongo por aquí, a ver, a ver que ponerme por aquí, a ver un travieso, un travieso amarillo, un traviesito, para que pase, vamos a ver, 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 la recomiendo, vamos a ver, vamos a ver, oh, 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 oh. ¡Para la peor de la guía, que te he quedado! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Mira! 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 ¡Ha fallado! ¡Mira! 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 ¡Déjame encima! ¡Uuuh! ¡Se ha caído! ¡Está sacando este hilo el tío! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Se le ha soltado a un suelo, creo! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Olé! ¡Me está ganando la espalda! ¡Me está ganando la espalda el yubarro! Menos que tengo un hobby, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, travieso! ¡Vamos, travieso! ¡Vamos, travieso! ¡Aquí está la mamá! ¡Aquí está la mamita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esta sí! ¡Esta sí, Dios! ¡Esta sí! 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 ¡Gracias!